Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas. Estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, edición central. La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas. El llamado de emergencia de bomberos en la noche del jueves recién pasado. La rápida llegada de los señores del fuego logró que la emergencia no pasara a mayores. Ahora el municipio angolino realiza una mantención de las estufas y accesos de emergencia a las casas tuteladas. Bueno, efectivamente anoche tuvimos un comunicado donde se atribuía como lugar de siniestro las casas tuteladas, el CBT en este caso. El cual también lo hicimos presente. Y a Dios gracias, esto no pasó a mayores debido a un recalentamiento de una estufa de la vivienda A12 de Don Luis Castro. El cual se recalentó en una medida más de lo natural. Y también se debe al tema de mantención un poco y lo que corresponde a cuidados. Por lo tanto, ya también se están tomando las medidas pertinentes del caso. Hay una voluntad de parte del cuerpo bombero, del comandante igual, para poder colaborarnos. Así que vamos a hacer la solicitud formal para poder hacer una capacitación con lo que es todo lo que tenga que ver con revisión de estufas, que estén en buen estado, los accesos de emergencia, lo que corresponde a mangueras también, de los galones de gas y todo lo que tenga que ver con seguridad de este condominio de casas tuteladas de adultos mayores. ¿El producto de esto va a servir para hacer una buena mantención y una buena, ver cómo está la casa tutelada después de varios años ya funcionando? Efectivamente. Generalmente todo se atribuye que tiene un funcionamiento normal, pero ustedes saben que con el tiempo hay ciertos elementos o materiales que se van desgastando. Y bueno, tenemos la gente que es más técnica y experta en la materia, como son bomberos, que nos van a poder ayudar también. Está el ofrecimiento de parte de ellos y al cual también se les agradece, porque en el día de ayer, gracias a ellos, en su llegada oportuna, evitamos tener un riesgo de proporciones que podía haber sido. Sabemos que las casas tuteladas están todas una al lado de la otra y lo cual hubiese sido tremendamente complejo poder tener que enfrentar esta emergencia. Un importante anuncio realizó el diputado Mario Venegas Cárdenas en conferencia de prensa en horas de la mañana del viernes en su oficina parlamentaria. La primera va dirigida a los radiodifusores de Chile en un proyecto de ley que busca es corregir o perfeccionar el mecanismo de notificación cuando los postulantes a una concesión radiodifusora eran notificados por carta certificada, pero ahora podrán ser notificados a través de correo electrónico para darle un mejor o una mayor rapidez en el despacho de la información. Una muy buena noticia para el mundo de la radiodifusión, a propósito de que tengo distinguidos amigos y colaboradores en ese mundo de la radio. En la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones, que yo presido en la Cámara de Diputados, aprobamos con despacho, con discusión inmediata, un proyecto de ley que lo que busca es corregir o perfeccionar el mecanismo de notificación cuando los postulantes a una concesión de radiodifusión deben ser notificados. Por otro lado, ocurre que el reglamento actual, las normas actuales, dicen que esto debe ser personalmente o por carta certificada. ¿Qué es lo que acontece? Que a veces por fallas del propio sistema de correo, esta notificación llega tardíamente a quien estaba solicitando la concesión. Y la consecuencia es que ellos pierden la posibilidad de... Hemos hecho, a solicitud de la gente de los radiodifusores, una aprobación de un proyecto que llevaba durmiendo bastante tiempo en nuestra comisión, y que significa básicamente una cosa tan sencilla que se autoriza por reglamento que esta notificación pueda ser vía e-mail, vía correo electrónico. Se complemente, o sea, sigue el mismo carta certificada personalmente, pero además correo electrónico. Con aquello vamos a resolver, ¿no es cierto?, un problema bastante serio que se le producía a los radiodifusores. Esto es un proyecto de ley solicitado por ellos. Además, en el artículo transitorio se plantea que aquellos que, en sencillo, hayan por esta consecuencia, porque la notificación llega tarde por una razón que no es imputable a ellos, podrán, ¿no es cierto?, volver a solicitar la concesión y, en el caso de existir, obviamente pueden, ¿no es cierto?, obtenerla allí donde sea posible, porque en algunos casos esa concesión ya no hay más espectro, ¿no es cierto?, y ya no se puede dar esa concesión. En el Centro Cultural de Angol se realizó la celebración del Día Internacional de la Miel con una feria que mostró la gran variedad de productos de los cuales se pudieron degustar y también comprar. La Asociación Gremial de Apicultores Apiangol realizó la actividad para hacer un llamado a los angolinos a preferir un producto de caridad 100% natural, agrupación que desde el año 1994 trabajan en la producción de la miel en la zona. Mira, contarte un poco que el Día Nacional de la Miel es el día 6 de agosto, el día 6 de agosto, y lo decidimos celebrar hoy día por el tema de que el 6 de agosto es día domingo, entonces es más complicado conseguir un espacio en el municipio para hacerlo. Entonces, hoy día invitamos a la gente a compartir las cosas que trajimos de miel, los polen, los chocolates, de todo un poco. Cuéntanos un poco de esta feria, ¿en qué consiste? ¿de qué se trata? Entendemos que es todo producto de miel. Consistía en educar un poco más a la gente, ¿cierto? En invitarlos a consumir la miel y que conocieran los diferentes productos que tiene la colmena. ¿Qué producto hay acá en esta feria? En esta feria tenemos el propóleo, propóleo en bruto, propóleo elaborado, tenemos el polen, mieles con sabores, chocolates con miel, queques con miel, galletas con miel, chichón, arrope, material apícola, tenemos de todo un poco para mostrarle al público. ¿Miel pura? Miel pura también, 100% natural, además contarles que el 6 de agosto ya estamos de cumpleaños porque esta agrupación comenzó el año 94, entonces estaríamos de cumpleaños el domingo. ¿Cómo está la situación en la zona para los productores de miel? Mira, este año fue un poco difícil, hubo una muy baja cosecha de miel, esperando por el tema climático más que nada, pero esperando tener un buen resultado este otro año, esta otra temporada. Bueno, indudablemente un día muy especial, el día nacional de la miel, un producto donde nuestras productoras y nuestros productores han hecho un tremendo esfuerzo por mantener vivo y cultivar este producto tan rico. Yo la verdad es que quiero saludar a Lisette Burdile, su calidad de presidenta y a todas y a todos los productores de miel que forman parte de la organización Api Angol. La verdad es que han hecho un trabajo maravilloso, no ha sido fácil, se han tenido que enfrentar a situaciones difíciles, muerte de muchas de sus abejitas, ha perdido cajones, muchos cajones. Hoy día se está viendo la posibilidad de una ley de protección hacia los apicultores, ojalá que sea beneficioso para ellas y para ellos, pedirle a los parlamentarios que traten por todos los medios de apoyar de que sea una buena ley. La verdad es que como alcalde de la comuna de Angol yo estoy feliz, muy feliz por la organización que tenemos, por la forma como ellos trabajan. Nosotros les facilitamos hace un par de años atrás un espacio para que ellos construyeran una sala de cosecha que está funcionando muy bien, así que un saludo para todas y todos nuestros productores de este riquísimo producto como es la miel. Conversamos con la encargada del Hogar de Cristo en la ciudad de Angol Romina Vásquez quien destacó ahora de noticias que son varias las actividades programadas para este mes de la solidaridad destacando el 18 de agosto día en el cual se conmemora la muerte del padre Alberto Hurtado en el cual tendrá un almuerzo diferente con los usuarios del Hogar de Cristo entre otras actividades. Nosotros como Hogar de Cristo Angol tenemos varias actividades programadas algunas con fecha y otras que se van a ir dando a lo largo del mes o sea señalar que la fecha más importante es el día 18 de agosto que se celebra el día de la solidaridad que se conmemora la muerte del padre Hurtado este día nosotros vamos a tener un almuerzo diferente con los usuarios del hogar donde se invita un párroco a que venga a celebrar como una oración una misa a la hora de almuerzo con los usuarios del hogar de cristo además de eso el mismo día 18 de agosto se celebrará la misa que es a las 19 30 horas en la parroquia buena aventura con el hermano máximo esta misa será a las 19 30 horas y la idea es que toda la comunidad y socios del hogar de cristo puedan participar en esa misa además el día 19 de agosto se celebra un bingo que es a las 3 de la tarde en dependencias del liceo comercial donde lo llamativo es compartir con la comunidad angolina donde hay artistas invitados y donde se genera una cantidad de premios que están bastante buenos por así decirlo además de eso hay otras actividades que están programadas sin fecha aún pero que se irán generando a medida que pasen los días tenemos la visita social que se realizará con algunos socios la idea de esto es compartir con los socios más antiguos del hogar tomar 11 con ellos y tener una actividad desde el marco más social y del acompañamiento para estas personas que cooperan con el hogar de cristo durante todo el año además de eso tenemos una romería esta se celebra en el cementerio Angol donde lo que se busca es conmemorar a los socios que han partido y a los usuarios que también han partido dejando algún ramito de flores o algo por el estilo además de esto nosotros vamos a hacer una actividad en el marco del área social y así como nosotros siempre pedimos a la comunidad en esta fecha somos nosotros quienes vamos a estar en la plaza de armas regalando cafecitos durante toda la mañana a las personas que transiten por el lugar y vamos a trabajar con alguna fundación que esté partiendo donde lo que se busca es entregar el apoyo social desde la experiencia que nosotros tenemos con las personas en situación de calle todas estas fechas se van a ir señalando durante el mes donde obviamente se darán a conocer a la comunidad para que las personas también participen en esto y lo más importante o quizás lo que es más significativo para nosotros es que los usuarios del hogar como todos sabemos son personas en situación de calle se les ocurrió la idea de hacer un taller donde ellos enseñen su artesanía que es el trabajo en alambre y en goma eva se invitarán a niños de diferentes centros educacionales para que aprendan este arte y así compartan y generen otro vínculo con las personas en situación de calle con un monto de inversión del orden de los 4 millones de pesos se dio el vamos este viernes a un interesante proyecto de un sistema de energía solar consistente en agua caliente a través de un termo solar la entidad beneficiada es el refugio Emmaus en Angol cuyos adultos mayores podrán contar con generación de agua caliente reducción de gases de efecto invernadero utilizando termos solares a la ceremonia de entrega del cheque con que se ejecutará dicho proyecto estuvo presente el ministro del medio ambiente Marcelo Mena quien junto al alcalde de la comuna Enrique Neira presidieron esta sencilla pero emotiva ceremonia si el fondo de protección ambiental que lanzamos hoy día a nivel nacional entrega en torno a 200 proyectos y este sistema está funcionando desde hace 20 años y por lo tanto son miles de proyectos que hemos financiado en donde la ciudadanía ha tenido las herramientas para poder proteger alguna especie vulnerable hacer reciclaje compostaje puntos limpios agua caliente solar térmica energía fotovoltaica ciclovía proyectos de ecoturismo la verdad es que de todo tipo de proyectos y también incluso estamos trabajando hoy día con restauración ecológica para recuperar las zonas afectadas por los incendios forestales del verano pasado así por lo tanto el fondo de protección ambiental todos estos años ha sido una tremenda herramienta para que la ciudadanía tenga posibilidades de poder ayudarnos a proteger el medioambiente también bueno efectivamente acá nos encontramos con que este tipo de recursos es súper útil porque permite bajar los costos de operación de un hogar de ancianos que está justamente financiado por aportes voluntarios por lo tanto todo lo que significa reducir los costos de operación que el agua caliente es cara va a significar un mejor servicio también para los viejitos que están en este hogar mira yo honestamente pienso que este es un reconocimiento y un valorar más aún el extraordinario trabajo que realizan los profesionales el grupo que está a cargo el doctor Igor Frit acá en este refugio Maus yo creo que este proyecto que ellos se han adjudicado a nivel nacional ya si bien es cierto uno podría decir son cuatro millones de pesos pero para una institución como esta y tener la posibilidad de cambiar a termos solares que van a calentar el agua permanentemente y con eso se deja de usar el gas en el baño en la cocina significa un ahorro de tal manera de que en lo particular muy contento agradecer la visita del ministro del Ceremi acá en la comuna de Angol eso habla muy bien del trabajo en terreno que ellos están realizando pero por sobre todas las cosas yo creo que es un reconocimiento al extraordinario trabajo que ha realizado el doctor con una agrupación de ciudadanos que libremente han querido ser parte de esta organización así que hoy día pese a las condiciones climáticas un poco adversas producto del frío estamos por dentro rebosantes de energía y de emoción nos vamos dejamos hasta aquí hora de noticias de Canal 5 la televisión abierta de la ciudad de Angol recordarles que estamos en conjunto con RTV Canal 3 de la ciudad de Renaico como así también con TV Cable Negrete Limitada por su atención muchas gracias con el alto auspicio de supermercado la herradura el supermercado del ahorro en Angol Lipi Gas estamos más cerca hemos presentado hora de noticias edición central de la ciudad de RTV Canal 3 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 de la ciudad de RTV Canal 4